Este martes estás conectado para informarte. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Un accidente ocurrido este lunes poco antes de las 8 de la noche dejó a tres personas heridas y llevadas al Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón. El percance sucedió sobre el libramiento sur a la altura de una planta industrial y todo fue cuando un motociclista no alcanzó a esquivar a una pareja de ciclistas que circulaban junto a uno de los carriles, chocando en consecuencia y quedando este en estado grave, pues cuando acudieron las unidades de emergencia tenían dificultades para respirar por posible perforación en uno de sus pulmones, así como un fuerte trauma cráneo encefálico, mientras que los ciclistas, una pareja de esposos resultaron también lesionados. Ella con posible fractura en su muñeca y él en sus costillas, los tres entonces fueron trasladados por Cruz Roja a la sala de urgencias del hospital. Al lugar también acudieron agentes estatales, así como la Guardia Nacional. Una patrulla de seguridad municipal se había involucrado en un accidente donde un joven motociclista y esta chocaron al interceptarse sobre la calle Gaviota de la colonia Montegrande en Purísima del Rincón. Sucedió a la una y media de la tarde cuando los elementos de policía realizaban su recorrido en la unidad 2626 por la zona, pero al igual que el adolescente de 18 años que iba a bordo de su motocicleta Vento Roja con negro, no alcanzaron a frenar, golpeándose y cayéndose él en consecuencia. Pero fue el reporte del 911 que movilizó a los paramédicos de Protección Civil quienes le brindaron atención, recomendando fuera trasladado al hospital debido a una fuerte contusión en su rodilla derecha, pero éste se negó asegurando que sus familiares le auxiliaría. Y porque la cabina ciudadana también es tu espacio, te compartimos la denuncia de uno de nuestros seguidores de Enlace Libre. Él es vecino de la calle de Hacienda de San Ricardo, hacia los límites entre San Francisco y Purísima del Rincón. Él y sus vecinos están preocupados porque en la mera esquina de esta calle con Francisco y Madero, pues está así. Así se ve precisamente son cuatro rejillas las que han desaparecido de este registro. Nos argumentan que lo han denunciado a ambos municipios, sin embargo, ambos han argumentado que se encuentra o pertenece al otro municipio correspondiente. Ellos tienen la preocupación porque ya incluso han pasado varios accidentes, peatones y bicicletas sobre todo son los que se han accidentado. Preguntamos mientras tanto a San Francisco del Rincón y nos mencionaron que Obras Públicas atendería próximamente esta situación. Sin embargo, ya por la tarde de este martes, personal de Obras Públicas notificó que ya había colocado por lo pronto esta señal ética y mencionó que programarían la reposición de dichas rejillas. Estaremos dando seguimiento a esta situación. Además, otro seguidor nos menciona que en la calle Andrés López de la colonia San Miguel Plus en San Francisco del Rincón se encuentra muy deteriorada por lo que pide que se le dé este mantenimiento. Estaremos también al tanto de lo que ocurra en el futuro. Y en esta temporada de cuaresma, la venta de los pescados y mariscos se incrementa por tradición y al menos en el mercado municipal de San Francisco del Rincón, 14 comerciantes de este giro fueron certificados en el teatro de la ciudad para llevar un manejo higiénico de estos alimentos y evitar riesgos al consumidor. Personal de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado indicaron las principales medidas con las que se debe tratar raras al alimentos, protegiéndolos del aire, el sol, la desinfección de los lugares de preparación, así como el lavado de manos, no usar nunca anillos, pulseras, esmalte de uñas y también el uso del cubrebocas también mandil blanco. Por otro lado, en Purísima del Rincón fueron casi 600 comerciantes de alimentos los capacitados para el correcto manejo de los productos, además de la calidad del agua a través de buenos hábitos para prevenir enfermedades en los consumidores. Ellos se reunieron en la explanada del Teatro de la Ciudad, provenientes tanto de la zona urbana como de comunidades rurales de San Bernardo, el Tecolote, Cañada de Negros, también el Palenque, San Andrés de Jalpa y Guadalupe de Jalpa. Recibieron información por parte de esta misma coordinación que pertenece a la jurisdicción sanitaria 8 de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Reiteraron nunca utilizar el mismo trapo para limpiar un espacio de cocina y en la zona de manejo de alimentos. Siempre debe haber un responsable del cobro, que no tenga contacto con los alimentos, porque aunque se pongan una bolsa en la mano, están llevando contaminación hacia el mandil. En fin, ¿crees que en la región del rincón los comerciantes de alimentos llevan estas prácticas? Al final, cada quien decidimos qué alimentos nos llevamos a la boca. Y a todo esto, ¿sabías tú que como consumidor tienes derechos? Pues, precisamente, hoy se celebra un día importante para los consumidores. Esto es un buen dato. Hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que fue establecido por la ONU desde hace casi 40 años para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del mercado. Pero desde 1976 existe en México la Ley Federal de Protección al Consumidor, así creando la institución Profeco, que se encarga de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. Por lo que México se convirtió así en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley que trata esto. Según datos de la Profeco, tus derechos como consumidor son derecho a la información, a la educación, a elegir, a la seguridad y calidad, a no ser discriminados, a la compensación y, por supuesto, derecho a la protección. Por ello, es importante conocer tus derechos para hacerlos valer a donde vayas. ¿Y tú sabes comprar? La realidad en el ámbito artístico y cultural comienza a revolucionar de nueva cuenta y un ciclo de exposiciones al que han llamado Fragmentados está listo para ser inaugurado. Uno de los representantes e impulsor del Club de Autores Emergentes, Semillano Trujillo, nos cuenta qué es lo que pondrán a la vista de todos quienes quieran disfrutar de este ciclo. Pues no será solo en un lugar, sino en tres de manera simultánea. El ciclo de exposiciones es un concepto de reunir varias exhibiciones. Es reunir, o sea, juntar esas tres galerías para poder, digamos que, explorar distintos conceptos. O sea, en cada galería puede ver un concepto distinto y las personas van a poder recorrerlo en el orden que ellos quieran. Son fotografías, dibujo, pintura, escultura. Incluso también tenemos algo de bordado. Nos inspiramos un poquito en unos proyectos que existen, por ejemplo, en grandes ciudades como la Ciudad de México o León, que hacen precisamente ciclo de exposiciones. Y son exposiciones que pueden ir variando. Incluso son exposiciones que cambian cada cierto tiempo de galerías. Muchos temas nuestros son como muy... Tienen como mucha sensibilidad. Entonces, la sensibilidad que nuestras obras tienen, más el entorno que los va a rodear, yo creo que va a ser como una experiencia muy padre para las personas que vayan. Les invito a que vayan a partir de este 18 de marzo a las exposiciones, que van a estar en el Archivo General del Municipio y luego también en el Teatro de la Ciudad. Ahí vamos a tener una galería y en el Museo de la Ciudad también. Va a estar hasta el día 26 de mar de abril, el del Museo y el Teatro. Y la exposición del Archivo General del Municipio va a durar hasta el 18 de abril. Y en el marco de la celebración del 341 aniversario de la Fundación de Emanuel Doblado, este sábado se llevó al que rebautizaron como Desfile Cultural. Antes se llamaba tradicionalmente el Desfile de Carnaval. Casi 30 contingentes desfilaron por las calles céntricas de la ciudad a partir de las 7 y media de la noche y durante casi dos horas, concentrándose en la Plaza de la Vitoria, tanto autoridades municipales y, entre otros invitados, la danza de los Guamares de Comunfort y la representación de la danza del Torito del vecino municipio de Romita. Y en otra información, volvió a pasar otro accidente de motocicleta donde la ausencia del casco agravó la situación para la salud, sobre todo de una menor de 15 años de edad. Esto pasó cuando ella y otros dos tripulantes cayeron cuando circulaba por el bulevar Gómez Morín de Purísima del Rincón. A unos pasos de las instalaciones de seguridad pública municipal, con una laceración profunda en su frente, los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencia y Protección Civil la atendieron. Simultáneamente, uno de los agentes de policía que ya se encontraba en el lugar seguía sus indicaciones para inmovilizar su cabeza. Además, una joven de 20 años y un niño de dos fueron valorados para descartar lesiones graves, siendo que la adolescente tuvo que ser llevada al Hospital Comunitario de Purísima en estado delicado de salud. Y bueno, así es como transcurre la información de la región del Rincón. Mientras tanto, el Instituto Paraíso nos compartió la invitación dirigida a quienes son padres y al público en general, pues este miércoles 16 de marzo se impartirá la ponencia gratuita a la que llamaron Herramientas de Crianza Post-Pandemia a cargo del psicoterapeuta Oscar Aceves. Este será en las instalaciones del Instituto en el Fraccionamiento Paraíso de San Francisco de Rincón a las 9 de la mañana. Ahí está abierta la invitación. Pues bueno, te agradecemos por compartir las noticias y por estar conectado de nueva cuenta porque mañana estaremos puntuales a las 9 de la noche. Oye, estás muy bien informado. Por favor, sigue esta página, suscríbete al canal de YouTube porque la información continúa. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Seguro llega! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!